Hola a todos, bienvenidos a mi visión del mercado americano en jueves día 18 de julio del presente año 2024. Bien, nos vamos como hacemos a diario, SP500, Standard & Poor's Indice, en gráfico diario, arriba de todo, caídas en la sesión de ayer miércoles de un 1.40%, de momento, fijaros, media con pendiente alcista de 100 sesiones, subiendo, pasa por los 5.263.1 y cierre recontado en los 5.588.27, vamos a cambiar y vamos a mirar el Nasdaq 100, contado, caídas en la sesión de ayer miércoles de un 2.90%, cierre en los 19.799.1 y, de momento, media con pendiente alcista que pasa actualmente por los 18.593.9, vamos a cambiar a SP500, ETF referenciado al SP500, no tenemos entrada en nuestro sistema de sobreventa, de momento, el 6.80% de las 503 acciones que componen el SP500 estarían en una situación de sobreventa. ¿Qué es sobreventa? Como siempre lo tenéis aquí en la leyenda a la izquierda, RSD2, dos periodos cruzado por debajo del nivel 20. Si nos cambiamos al QQQ o ETF referenciado al Nasdaq 100, veremos exactamente lo mismo, que no tenemos entrada en nuestro sistema de sobreventa. Bien, ya hemos tenido los cambios, nos lo habíamos contado, digo que ya hemos tenido los cambios en la encuesta ahí, en sentimiento alcista, pasamos, aumentamos de un 49.20% al 52.70%, lo podéis ver aquí, histograma de color verde, y en histograma de color rojo aumenta, como vemos, el sentimiento, la misma encuesta, sentimiento bajista, del 21.70% al 23.40% y nuestro indicador inferior, Fear and Grid, de la CNN, que como sabemos también es un indicador de sentimiento, se encuentra a nivel de codicia, nivel 57. Vamos a mirar el VIX, la volatilidad, veremos que hemos tenido un aumento, fijaros, ya no salimos del nivel, fijaros, de confort, cae el mercado, además con un gap bajista, aumenta el miedo, aumenta la volatilidad, VIX a 30 días, cierre en los 14.40, de hecho se ha ido a buscar el nivel 15, que más o menos, si os fijáis, lo tuvimos aquí a finales de mayo, es exactamente lo mismo, movimiento correctivo del mercado, susto, y nos vamos a buscar el nivel 15, y exactamente igual lo que ha sucedido en la sesión de ayer miércoles. No salimos ya de nuestra zona de confort 13.12, ideal para seguir subiendo, y ahora mismo, como vemos, estamos por encima de este nivel de confort. Nos vamos a mirar, momento de mercado, momento del señor Stan Westen, habíamos comentado en los últimos vídeos la mejoría de Wall Street, la suma del Nasdaq y el NICE, fijaros, en la sesión de ayer, tira el indicador hacia abajo, 141.57, de momento, por encima del nivel 0 y bastante alejado, es positivo, Nasdaq, hemos estado, fijaros, a punto del cruce por encima del nivel 0, y menos 14.90, retrocede, tira hacia abajo, y NICE también exactamente igual, retroceso hacia abajo en 156.47, es positivo de momento por encima del nivel 0. Vamos a mirar máximos y mínimos, acumulado de momento tirando hacia arriba, es positivo, fijaros este retroceso, 688, línea verde, valores, empresas de Wall Street, y la suma del Nasdaq más el NICE, hacen, marcan en la sesión de ayer miércoles, nuevos máximos de 52 semanas, máximos anuales, frente a 42 mínimos, la línea roja, abajo de todo, esto de momento es y sigue con tónica positiva. Vamos a mirar líneas de ascenso y descenso, ya tuvimos, si os acordáis, en línea roja, línea del NICE, la anulación de esa divergencia bajista, podríamos también borrar esta línea, y de momento todo positivo, hemos tenido también, lo comentaba ayer, esa anulación en la línea total, la línea suma del NICE más NASDAQ y más Amex, y si miramos cada línea de forma individual, pues de momento, línea D del NICE por encima de su media de 200 sesiones, NASDAQ también, Amex también, y la línea total suma AD, NICE más NASDAQ más Amex, unas 8.175 empresas, de momento, por encima de su media de 200 sesiones, y nos vamos a AD normalizado, AD normalizado del NICE en 93.96, es positivo por encima del nivel 80, se acerca AD normalizado color azul del NASDAQ al nivel 80, 78.71, y bajo mi punto de vista, seguimos dentro de este tercer impulso bajista, arrancó aquí el pasado día 19, la sesión del 19 de abril, y el nivel importante, nivel que no ha de perder el mercado, en ese P500 índice contado, son los 4.953.56. Abajo de todo, oscilador Malida, no hemos tenido, de color rojo, no hemos tenido divergencia alcista. Bien, yo me quedaría con la idea, que de momento no tenemos estropeado lo que es la amplitud de mercado, el market time, continuamos con tendencias alcistas de fondo, ahí tenemos las medias con pendiente alcista, medias de 100, tanto en ese P500 índice, como en ASDAQ 100 índice en contado, es cierto que ha subido la volatilidad, eso no es bueno, y de momento, pues, momento del mercado en positivo, lo ha intentado NASDAQ, máximos y mínimos, bajo mi punto de vista correcto, y estaríamos dentro de ese gran tercer impulso alcista. Si os parece bien, lo dejamos aquí, nos vamos ya a la nota importante, el disclaimer de bolsa general, que nos viene a informar y decirnos que no somos ni asesores ni gestores, somos formadores, tenéis los 5 puntos y todo lo que acabamos de ver en este vídeo, como siempre, no es ninguna recomendación de compra ni de venta, lo tenéis aquí abajo en rojo, bolsa general no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado. Yo sí os meto la capturita, voy a buscarla, yo creo que la capturita va bien recordarla de vez en cuando, y más si no cuando el mercado sube, sino cuando el mercado baja, no tenemos esos métodos, ese plan de trabajo, esa combinación de sistemas, y ya no sabemos qué hacer. Ostras, mercado está cayendo, mis valores, envidia, etcétera, etcétera, caen, ¿qué hago? ¿qué hago? Si te lo estás preguntando, si se lo tienes que preguntar a cualquier experto en la radio en YouTube, es que estás aquí claramente, porque no tienes un método definido. Si tuvieras un método y una estadística, no andarías preguntando al experto, ¿verdad que no? Recapacita, piensa, piénsatelo, y déjame comentarios. Yo propongo esto de aquí, a la derecha, una inversión estadística, tenemos una estadística, tenemos un plan de trabajo definido, combinamos sistemas de inversión rentables, para ser rentable, tenemos que seguir sistemas rentables, es tan sencillo como esto, ganamos, me genera confianza, perdemos, me genera disciplina, estoy en el lado correcto. ¿Dónde puedo aprender esto de aquí? Pues lo puedes aprender formándote con nosotros en Bolsa General. Tienes el centro de traders, oferta para nuevos clientes, tres meses, si contratas tres meses, un trimestre, rebajado de 267, te quedaría 213 euros. Si estás aquí, yo no te lo recomiendo, estás haciendo una inversión totalmente emocional, no tienes estadística, no tienes absolutamente nada, no hay backtest, no sabes si tienes ventaja, si estás siguiendo una estrategia rentable o no rentable, lo desconoces, no sabes beneficio medio, pérdida media, perracha de pérdidas, rentabilidad anualizada, profit factor, recovery factor, share ratio, no sabes absolutamente nada. Si ganas, te puede generar adicción, adrenalina, comportamientos de jugador, ludopatía, si pierdes, te frustras, buscas venganza, etcétera, etcétera, bajo mi punto de vista, estás en el lado incorrecto. Y ya finalizo con la frase, si no hay cuentas, hay cuentos. Y lo dejo ahí, venga, y lo dejamos aquí, comparte el vídeo, déjame muchos likes, y también comentarios, y nos oímos mañana viernes, y haremos el repaso, como siempre, de la sesión de hoy jueves. Venga, chao, adiós, que paséis un buen jueves. Adiós. Adiós.